Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos, ahora vamos a descubrir al Porsche 911 GT3 RS que fue poseído por Lightning McQueen, o sea, el Rayo McQueen y le queda bastante bien y bueno, lo que busca este espectacular modelo no es un exorcista que lo libere del espíritu del protagonista principal de la película. Cars de Disney y Pixar, lo que está buscando es un nuevo propietario y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace ya 18 años atrás llegó a la pantalla la primera entrega de la franquicia Cars, protagonizada por el Rayo McQueen y sus amigos y bueno, todo un éxito entre los mayores y pequeños desde el estreno de la tercera cinta de esta franquicia creada por Disney y Pixar. Tiene en vilo esperando la confirmación de una cuarta cinta que si los rumores son ciertos va a llegar el año siguiente, o sea, 2025 y bueno. Mientras tanto, se ha descubierto el doble europeo del Rayo McQueen, un espectacular Porsche modelo 911 GT3 RS 991.1 del año 1015, que es una réplica perfecta de Lightning McQueen, que es el nombre original, o sea, en inglés, de protagonista de la franquicia Cars, con algunos añadidos aerodinámicos extra y una silueta que a este lado, bueno, al lado de Europa resulta más familiar y bueno. Este modelo es ideal en la reproducción de cada uno de los elementos decorativos del Rayo McQueen y el acabado estético es completamente espectacular y bueno. Seguro que su profulsor Foxer, atmosférico de 6 cilindros y 4 litros, capaz de tener hasta 8.250 revoluciones por minuto, dejaría atrás al Rayo McQueen original de Hollywood. Y bueno, y es que teniendo 500 se ve como potencia, tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora, tan solo 3,3 segundos, no lo consigue cualquiera, ni siquiera en el mundo de lo que es la animación. Y bueno, los frenos cerámicos PCCD y su tubo de escape de titanio son otro elemento con lo que seguro no poseerá nunca el Rayo McQueen en sus competencias estadounidenses y que forma parte del equipo de serie del GT3 RS y bueno, hasta las llantas que son de 20 pulgadas en la parte frontal y 21 en la posterior se han personalizado a la perfección para que no exista ni el más mínimo detalle que desentone con el original. Y bueno, el trabajo de personalización de este modelo es exquisito, toda la sección interior está revestido con cuero y alcántara negro y rojo, con un llamativo arco de seguridad, también de color rojo, a juego con los cinturones, curiosamente lo es serie, no tipo arnés. Y bueno, en sus 9 años de existencia este Rayo McQueen europeo recorrió tan solamente 23.250 km y su estado es impecable con el libro de taller también al día y bueno, solo tuvo un solo dueño, no fumador y ahora está en venta en Bélgica en las instalaciones del especialista en coches en automóviles especiales Speedlane y bueno, como suele suceder con estos coches que son auténticos caprichos y sus verdaderos están, o sea, y sus precios están tan solo 6 o más cifras, no se anuncian y solo se comunican para los que están realmente interesados en la compra así que es fácil hacerse la idea de que se va a tener que esperar para que aparezca una miniatura escala de este precioso modelo y bueno, y puesto a pedir para completar la pareja del sueño que sería tener cualquier fanático, cualquier aficionado de la franquicia Cars como yo por ejemplo, es imposible no imaginarse este fabuloso Rayo McQueen europeo al lado de su querida novia Sally Carrera, aunque tendría que ir a visitarla precisamente al museo de la marca Porsche que está en su cuartel general en Stuttgart y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao